Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos acá para vivir la jornada de octavos de final, partidos de vuelta, un partido de Copa Libertadores que es Atlético Mineiro contra Boca Juniors y uno por Copa Sudamericana, Gremio de Porto Alegre contra Liga Deportiva Universitaria de Quito, el de Sudamericana en la ida quedó 1 por 0 en Ecuador ganando Gremio y el partido de Mineiro-Boca en Argentina terminó 0 por 0, entonces que hayan hoy muchos goles, se definen hoy dos clasificados, uno por cada competencia en este momento, entonces a disfrutarlo. Bueno señores arrancó en el estadio de Mineiro y también va a arrancar el de Gremio, no ha arrancado, pero bueno ya se juega Mineiro-Boca y comienzan los partidos, vamos con TAC, por favor yo quiero gritar goles. Bueno y empezó con TAC también Liga en el estadio de Gremio, muy bien, muy bien el equipo ecuatoriano buscando sabe de la necesidad, pero tiene volumen de ataque, por ahora no son tan profundos, pero están intentando y eso es muy importante para Liga. Bueno una para Liga, se entra, desviado, por poco es autogol a favor de Liga, tiro a esquina, tiro a esquina para el equipo ecuatoriano, no, muy bien, muy bien Liga, muy bien. ¡Ojo! Gol de Gremio, gol de Gremio, no el gol, el gol pendejo que le hacen a Liga señores, gol de Gremio, increíble, increíble el arquero, no alcanza a llegar, en primera instancia como lo dejan cabecear ¿no? Y en segunda instancia el arquero no, no hizo mayor cosa, no, es toda el arquero muchachos, es toda el arquero, es toda el arquero señores, Gremio 1, Liga 0, Global 2 0, bueno Liga, claro, bueno por fin un remate al arco, pero Gabriel Chapecó la tapa muy bien, pero por fin, por fin tuvo que trabajar, Gabriel Chapecó, por fin, claro, pégale Liga, ¡Claro! Muy buena, muy buena, Marini llevaba diciéndoles, peguenle media distancia, media distancia, por fin se animaron, y muy bien, muy bien Liga, la primera, y claro, la toca el portero, tiro a esquina, buena posibilidad. ¡Claro Liga, gol! ¡Claro! Tenían que empatar antes de que se acabara, señores, bien, qué cabezazo tan bueno, vive la Liga señores, vive la Liga, no, 14 no, 1-1, 1-1 señores, Global 2-1, y recordemos que con un gol más que haga Liga, empata la serie y clasifica por goles de visitantes señores, por goles de visitantes, gran cabezazo, y a Gremio se le puede ganar, es que hay que jugar bien, y ojo la defensa, por favor, bien Liga. Ahora que el error en el pasado partido, es decir, en Ecuador fue de Alcibar, hoy anota, ahora solo falta que en el segundo tiempo remiende su error Gavarini, y que hagan otro gol a la gente de Liga, ya queda todo listo. Bueno señores, se termina el primer tiempo, buen gol, buen gol de Liga, digo bueno porque es interesante y es importante de cara a intentar darle vuelta a la serie, bien Liga, hay que luchar para el segundo tiempo, Boca-Mineiro, muy cerrado el juego, han fallado muchos goles y nada, parece que nada puede abrir el marcador allá. Bueno señores, se juega, se juega ya, se juega ya en el estadio de Gremio, también ya se está jugando hace un minuto en Mineiro-Boca, bueno, bueno, vamos, vamos a seguir, a seguir disfrutando del fútbol. Uh, qué pasa Sote, Gremio, 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 bien Gavarini, Gavarini, y ojo que esta puede ser la tajada de la reivindicación, falta el gol de Liga. Claro, esto es penal, no lo pito, ojo que para mí eso era penal, para mí eso era penal, hay que verla de nuevo, pero hay intervención del VAR, ojo con eso. No, no, ya viéndola no hay nada, se lanza Julio, no hay nada. Bueno señores, el juez Argote fue, está yendo en este momento a revisar el posible penal, para mí, repito, por más de que le estoy haciendo Fuerza Liga, para mí no es penal, ahora, contacto hay, pero no es para penal, el tema es que con el VAR es muy probable que lo cobren porque hay contacto, pero es que, no, para mí no es un contacto que signifique la caída de Julio, Julio se deja caer, pero bueno, vamos a ver qué determina el juez en el VAR. Bueno señores, hay penal para Liga, muy polémico, muy polémico señores, porque repito, es contacto, pero no como para que se cayera así Julio, pero bueno, ya está, penal para Liga, y si lo hace, porque hay que hacerlo, clasificaría Liga parcialmente, vamos a ver. Ahora te digo yo que esto no es culpa de Liga, tiene que asegurarlo, tiene que ponerla en un rincón, hay que asegurar esta vaina de una vez, y se grita igual, se grita igual, Liga, gol, gol de Liga, claro que sí, claro que sí, 2x1, ¿quién eres? porque no te reconozco, ya digo quién es el que anotó el gol, señores, 2x1 gana Liga, el Global dice que es 2x2 por goles de visitante, está pasando Liga Deportiva Universitaria de Quito, vamos a ver si queda esto así, o si hay más goles. Ojito, ojito que era Alcibar, Alcibar por 2, Alcibar reivindicándose, muy bien, muy bien Jordi, muy bien, muy bien. Ahora hay que tener conciencia que llega hipotéticamente otro gol de Liga, y ya no sería uno que tendría que hacer Gremio, sino 2, entonces yo, a ver yo, sé que es difícil, pero yo buscaría el tercero. Bueno, señores, se está jugando muy bien Gremio, se despertó y Liga se está metiendo muy atrás, peor error de Liga, faltando tanto tiempo a meterse atrás, Gremio lo tiene dominado actualmente y hay que buscar la manera de salir, de salir de esa área. Bueno, tiro libre para Liga, cobra, ¡uh! el arquero, bien Gabriel Chapecó se salva a Gremio ahí del tercero, Gremio ha estado busque y busque y busque, y no se le da, pero bueno, una para Liga, ya quedan 7 minutos más, como 10 de adición que seguramente van a dar. Tiro libre para Liga por una mano, ¡Liga! ¡Uh! Cerquita, cerquita, la tocó el portero, tiro de esquina y cada vez más cerca Liga de eliminar a Gremio, no es cualquier cosa lo que está haciendo Liga parcialmente, hay que aguantar, hay que aguantar. Bueno, hay un tiro libre peligroso para Gremio, hay que tener mucho cuidado, dieron 5 de adición, se entra Gremio, ¡sáquenla de ahí por favor! ¡Uy! Tiro de esquina, tiro de esquina, hay que aguantar, hay que aguantar. Bueno, tremendo tiro libre que tiene Gremio en el último minuto, en la última, yo creo que es la última jugada que va a tener el partido, y bueno, la puede poner en un rincón si se le da la gana a Gremio. Bueno, por fin se va a cobrar, pegó en la barrera, se va a acabar esto señores, va a clasificar Liga, ¿será? Se entra Gremio, Gavarini, ¡arrobote bien Gavarini! Dios, 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 segunditos para que pase Liga, nada que lo acabe el juez, va a dejarle la última, que es un tiro libre desde mitad de cancha, yo creo que debió subir hasta el portero de Gremio. Ya es hora de que lo acabe, señor juez, ¡no! Rechacen eso, claro, falta, falta, pero acábelo, ¿qué más, qué más hay que esperar? Acábelo, señores, se terminó, increíble, épico, felicidades a toda la gente de Liga, han clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, eliminan a Gremio que para mí, antes de Copa América iba a ser el campeón, porque hizo una fase de grupos perfecta Gremio, pero por sus crisis, sus problemas y un nivel muy limitado actualmente, Liga le acaba de ganar el cupo a los cuartos de final, merecido por este partido, muy buena presentación de Liga, comentarios abajo, desahóguense, suscríbanse, bienvenidísimos siempre a Locos por el Fútbol, y bueno, nada, nada, dejen su like y muchísimas gracias por el apoyo, hay penales en Boca Mineiro, también los voy a grabar, a ver si los subimos, y hay más jornada hoy de fútbol, entonces mucho contenido de Copa Libertadores y Sudamericana, muchísimas gracias a todos y que estén bien.